Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de San Telmo. Lo primero, agradecer al Museo, a San Telmo, que nos haya dejado este salón de actos para poder celebrar esta presentación del libro, recién salido del horno. Es nuestro segundo libro sobre las villas de nuestra ciudad, las villas de San Sebastián. Aquellas villas de la Belle Epoque, que todavía algunas nos quedan y otras nos quedan en el recuerdo, que poblaron los alrededores y también las laderas que bajan hacia el mar. La historia de algunas de ellas las hemos recogido en el primer volumen y en este segundo hemos recogido otras historias de 14 villas y palacetes, que todavía tenemos siempre en blanco y negro, las que han desaparecido, en color las que las tenemos todavía. Deciros que ha sido un trabajo por parte de Juanjo y mío, que yo creo que la mayoría nos conocéis, Juan José Fernández de Ovide, Lola Orcajo, ha sido un trabajo de todo un año y un trabajo, la verdad, intenso y arduo. Pero llegar a este libro hubiera sido totalmente imposible sin la colaboración de todas las personas que nos han abierto las puertas de sus casas, nos han dejado entrar, han compartido con nosotros sus recuerdos, sus vivencias, de tal manera que hemos podido revivir esa historia de estas personas que han poblado estas villas, han habitado en ellas y que conforman también la historia de nuestra ciudad. Esos hombres y mujeres que conforman el legado histórico que tenemos. Siempre digo que no son solamente esas hermosas arquitecturas que podemos ver y valorar e intentar salvaguardar, sino que es la historia que tienen por detrás. Entonces, gracias a todos vosotros, lo diré siempre, sin eso sería imposible. Hemos consultado también mucha información, pero sin esos recuerdos vuestros nunca se podría lograr un libro de esta manera. Por eso yo creo que son libros cercanos, porque es historia de personas que han estado aquí. Entonces, vamos a empezar a hacer un paseo por estas 14 villas. No nos vamos a poder detener en ninguna de ellas, puesto que si no sería demasiado en una hora recorrer el trabajo de todo un año sería imposible. Pero sin embargo, vamos a pasear por estas 14, levemente por su historia, como si estuviéramos ojeando ya ese libro. Son 350 páginas, entonces vamos a hacer eso, un paseo visual por la historia de todas ellas. Y tenemos, en primer lugar, bueno, tenemos una frase de Josefina Aldecoa que dice «Me gustaría entrar y recorrerlas, saber quién ha podido vivir en ellas y quién vive ahora, lo que se ve desde sus ventanas, la luz o la penumbra que las habita». Nosotros vamos a lograr imbuirnos de ese espíritu que han tenido estas villas porque son todas villas históricas. Vamos a ver algunas, estaban incluso antes del derribo de las murallas de nuestra ciudad. Son muy antiguas. Y en esas fotos vamos a ver cómo no había nada y ya estaba aquella villa mirando el horizonte, mirando el San Sebastián amurallado. Vamos a presentarlas solamente de nombre y empezamos con la historia de la primera de ellas. Vamos a empezar, Barcaitegui, que luego fue Villa Oro y Mena, desapareció. Marichulegui, Villa Trelles, después con ese nombre también desapareció. Ambas de los Barcaitegui, Villa Lolita, de la familia Alcain, el Petit Trianón Donostiarra, y Alchonea, también de la familia Alcain, que luego iremos viendo dónde están situadas. Villa Belén, el Colegio Villa Belén, antes Villa Belén, una vía aristocrática. La Cumbre, en el Alto de Ayete. Nuestro Palacio de Ayete, desde 1940 de San Sebastián, de la ciudad de San Sebastián. Puyo, que veremos de quién era, en el Alto de Puyo, como su nombre indica. El Palacio Bermejillo, desaparecido, dando la entrada al barrio de Gros. Toki Eder, verdaderamente un lugar hermoso, como dice su nombre en Ate Gorrieta. La Torre Satrustegui, que además es la portada del libro, en la falda de Higeldo. Las Torres Arvide, actualmente salvadas en Miramón, que estuvieron allí en el Paseo de los Fueros. El Pinar, escondido en Loyola, una hermosura, un vergel. Y por último, la Villa San Martín, junto al funicular de Higeldo. Y vamos a empezar a recorrerlas. Tenemos una de las más antiguas, es Barcaitegui, que luego pasó a llamarse Villa Oroimena. Y enseguida la vamos a situar. Estaba junto al Palacio de Miramar, en el Pico del Oro, pero cuando no existía el Palacio de Miramar. Es muchísimo más antigua. Tenemos esta vista, en una vista que no la hemos podido ver casi nunca, en la cual vemos qué caseríos tenía esa familia Barcaitegui, que eran donostierras, familia de comerciantes, marinos. Y era, aquí está este caserío que se llama Baltasarenea, que luego veremos que será la Villa Trilles. Y allí, ya asomando el tejado, está, ¿lo veis? La que ya se estaba convirtiendo en la casa de campo de los Barcaitegui. Muchas de ellas son caseríos que se transformaron en casas de recreo, casas de veraneo. Tenemos ahora, ¿cómo estaba? Hacia 1882, esa zona, por supuesto, repito, que no estaba el Palacio de Miramar, que es de 1893. Entonces, luego, estos Barcaiteguis van a ser los vecinos más cercanos de la reina María Cristina. Pero entonces, todavía ya no había venido. Los Barcaitegui estaban ahí. Javier Barcaitegui, yazcárate, es el que adquiere estos caseríos y va a hacer su casa de campo. Compra la casería Arancibia, hace su casa de campo y Baltasarenea. Y allí teníamos, asomando, la torre de la iglesia del Antiguo, cuando todavía estaba, vamos a decir, en el pico del oro, para entenderlos. O sea, cuando no había bajado el Antiguo. Baja el Antiguo cuando la reina construía el palacio. Pero todavía estaba ahí. O sea, fijaros, y a su lado, el llamado el tambor, que era el fortín que se construyó durante las guerras carlistas. Todo eso se limpia cuando se hace el palacio de Miramar. Al fondo, la cantera de Arrisqueta. Y en esa loma que veis ahí, el ferro de Bulategui, ahí se va a construir unos años más tarde la torre de Satrustegui. Y bueno, para ir un poquito rápido, vemos que aquí tenemos el momento hacia 1885, que es cuando este señor, Javier de Barcaiste y Azcárate, está construyendo su casa de campo. Al fondo, la, vamos a decir, la verja que se ve al fondo, no entraba al palacio de Miramar, pero sería donde estaría hoy en día la entrada del palacio. Todavía se entraba a los terrenos del conde de Moriana, que va a adquirir luego la reina, para construir su casa de campo. Y ahí se está construyendo. Decir que estas magníficas fotografías, las digo ya, las debemos a un archivo fabuloso, que es del marqués de la Real Defensa, y él las debe a un antepasado suyo, que fue José Brunet. Gracias a él podemos tener unas vistas de San Sebastián espectaculares, y que no había visto hasta ahora nadie. Ahora ya somos todos nosotros las que hemos visto. Bueno, después de los Barcaiste y ese Baltasarrenea, perdona, la casería arancibia que se convirtió en la casa de recreo de los Barcaiste y va cambiando de manos. Y normalmente son personas, pues con una cierta fortuna, las que vienen a pasar esos veraneos en un sitio, ya ahora sí que está ya hecho el palacio de Miramar. Y el siguiente, vamos a decir, propietario de esta villa fue la viuda de José Gener, que era un rico hacendado que los fumadores de puros seguro que lo recuerdan muy bien. Los puros habanos de José Gener deben ser muy famosos, según parece, y debían ser de lo mejor. Y es su viuda, doña Francisca, en la que viene a habitar esta casa. Le pone de nombre Villa Panchita. Tal vez el siguiente propietario fue el que más conocido fue Rafael Angulo y Heredia, y Isabel Sánchez de Mobellán, que eran los marqueses de Caviedes. Vemos ahí su escudo y, bueno, no puedo hablar de la importancia que han tenido todos estos personajes, porque nos eternizaríamos, pero sí contamos con muchas fotos de la época en que fue Villa Caviedes, porque en Cucha hicieron, por lo visto, una recopilación de fotos, me imagino que eran de Marín, y en ellas estaba este reportaje sobre la Villa Caviedes, que nos da mucha idea de cómo era una casa de recreo, pero señorial de aquella época. Aquí le tenemos al marqués de Caviedes. A su lado, con bigote y pantalón blanco, está el archiduque Eugenio, el hermano de la reina María Cristina. Estamos en el año 29, es el primer verano que ya ha fallecido ya la reina, pero su hermano venía. A su lado tenemos a la infanta Eularia, a su lado a Alejandro Padilla y Bel, que ya estaba retirado en aquel momento, y a su lado el comandante de Marina, que luego les veremos algunos de estos personajes, los vamos a ver posteriormente. Estas fiestas que se hacían en esta casa. Ya estamos en los años 29, por el estilo de las ropas, vemos, y cómo era la casa, cómo era el estudio, cómo era un comedor, mucha madera. Esta foto que a mí me encanta, cómo era una cocina de las de antes, cómo era el cuarto de la plancha, el planchero con todas las planchitas ahí puestas. Recordarán a muchas villas de esa época y muchas casas que tenían esos plancheros. Y una característica que tienen muchas de estas casas, precisamente, es los grandes parques, que no son solamente la villa, sino muchas de ellas incluso deben su importancia, sobre todo, al parque que les rodea. Este es el caso de Caviedes, que la verdad tiene un parque magnífico, con su pérgola, sus balaustres, con unos árboles que, claro, alguno, luego lo vamos a ver en la foto actual, se conserva, estas palmeras, esta secuilla, y el siguiente propietario de esta villa le cambia de nombre, le llama Villa Oroimena, y va a ser el marqués, el conde de Ruiseñada, Juan Güell y Churruca. Ellos tuvieron la casa desde el año 1949 a 1979, que es cuando ya se vende y pasa a ser una urbanización. Estos, los conde de Ruiseñada, adquieren esta villa siendo uno de sus hijos, Johnny Güell, compañero de Juan Carlos, del príncipe Juan Carlos entonces, y de su hermano Alfonso, en el palacio de Miramar. Como muy bien sabéis, en el palacio Miramar, durante unos años, los años del 50 al 54, estuvieron los hijos de los que no eran todavía nada, el conde de Barcelona, vamos a decir, porque en ese momento estaba Franco, estudiaron en Miramar, que era su casa. Y entonces, de los niños, algunos donos tierras, otros no, que estudiaron con ellos, con una especie de internau, uno de ellos era Johnny Güell. Decían que era el único que no, porque lo demás, Miramar se convirtió en colegio, pero también con internado. El único que no dormía en Miramar era Johnny Güell, que no tenía más que cruzar la verga, ya estaba en su casa. Y esta es la foto de la urbanización que existe, que conserva el nombre Villa Oro y Mena, y es una urbanización que la tenemos, justo la que está más pegada, al palacio de Miramar, y que conserva, pues, parte, solo parte, de su magnífico arbolado centenario, más que centenario. Es esta urbanización, cuando lo veis ahora, siguen. Esta era la Villa Oro y Mena, con toda esa historia tan antigua. Y a su lado estaba, y sigue estando, ahora veréis, la organización que ocupa su lugar actualmente, pues, el antiguo caserío Baltasarenea, que también era de los Barcaistegui, y que luego, vamos a decir, el primer Barcaistegui compra toda esa zona, los dos caseríos va adecuándolos, y luego ya es su viuda la que... Esto no es Juan Jorge. La que adecua esta casa de campo, y ya la convierte, no en un caserío, y luego ya esto pasa a su hija, da ahí el nombre Marichulegui. Ahora sí. Bueno, y vamos a pasar al siguiente, que vivió en Marichulegui, le cambió de nombre, y le puso de nombre Villa Baena, porque el que vino fue el Duque de Baena. Pero el Duque de Baena, hemos puesto esta foto, que por supuesto que no es Marichulegui, esta es la villa que luego se llamó Villa Londaiz, en Miraconcha. El que había venido a esta villa, o sea, que ya tenían mucha afición a veranear en San Sebastián, era su padre, José María Ruiz de Arana. Entonces, simplemente lo recordamos, esta es la transformación, aquí venía a veranear el padre, y el hijo, cuando pudo, pues cogió la Villa Baena. El recuerdo de estos duques de Baena, lo tenemos en el paseo Duque de Baena, que siempre, muchas veces, Duque de Baena, ¿quién era el Duque de Baena? Pues fue un ilustre veraneante de nuestra ciudad, padre e hijo, porque fueron viniendo. Bueno, y esta es la urbanización actual. Nos ha faltado luego, fue Trelles el que estuvo, hasta que se derriba este conjunto. Y simplemente recordar, muy cerquita de este Marichulegui, el Vizconde de Montserrat, o el Conde de Llobregat, construye unas villas que vemos aquí al lado, y que se conservan. Él construyó en sus terrenos tres villas, que son estas dos, Villa Consuelo, luego Villa Carmen, Nerechoco, que se sigue conservando, y a su lado la Villa Aloa, que vivió la familia Zulueta, y que en estos últimos años se ha transformado. Era aquella encantadora villa recubierta de hiedra, y en la actualidad está, aunque muy transformada. Acaban de terminar este último año de hacer esta obra de rehabilitación. Bueno, y vamos a pasar, hemos estado al lado del Palacio de Miramar, que eran las dos barcaes de allí, y nos vamos a acercar a una zona de Ayete, pero con vistas a la bahía. Vamos a decir que es la zona que llamaríamos del Camino Viejo de Aldapeta. Y son tres que están como muy ligadas a sus historias entre ellas, que son Villa Lolita, Alchuenea, porque es de la misma familia, y la de sus vecinos, que era Villa Belén. ¿Dónde están en la actualidad? Si nos situamos con Isa, lo veis con la nueva construcción, que tanto nos duele, Aldamanea o Villa Isa, lo vemos, a su lado queda el Colegio de Villa Belén, y ya en la curva, más o menos, casi por donde está la zona de la piscina, estaría Alchuenea, y Villa Lolita, donde están los juegos recreativos de la urbanización que hay en Ayete, que es una urbanización, la verdad, muy bonita, pero claro, una urbanización. Pero todos esos eran terrenos, vamos a ver de una familia muy antigua de San Sebastián, los Alcain, una familia también de liberales, que vamos a empezar a ver ahora. y vamos a ver cómo llega hasta los Alcain esta Villa Lolita. Era el antiguo caserío Frailene, que era de la familia Alcain, del presbítero Domingo Alcain, que se lo lega a su sobrino Ángel Gil. Y vemos esta vista, por supuesto, con el San Sebastián amurallado, de 1858, en que ya estaban estos caseríos en esa ladera de Miraconcha. El caserío Frailene, que ya le llamaban Alcain, que fijaros cómo la forma que tiene la va a conservar Villa Lolita, el segundo, el caserío Alchuene, que luego va a ser la Villa Alchuene, y el caserío Aldapeta. Y aquí tenemos a Ángel Gil Alcain, que fue alcalde constitucional de San Sebastián. Tiene una historia muy interesante que la podréis leer, cómo defendió la Constitución, estamos hablando de la Constitución de 1812, y la pérdida de sus privilegios, por los cuales solamente unos pocos podían ser alcaldes, un grupo de 46 personas nada más podían acceder. Pero era eso con los antiguos, vamos a decir, con las leyes antiguas. Él defendía, y porque ya estaba la Constitución, y no tener esos privilegios. Fue una familia muy comprometida, los Alcain. Bien, otro de un hermano de Ángel Gil, que se llamaba Benito, le compró ese caserío Frailene, y fue el que la convirtió en una preciosa villa de recreo, que le pasó a llamarse Villa Lolita. Que es esta casa que quiso ser una reproducción, o por lo menos está basada en el Petit Trianon de Versalles. Este ya Benito, Alcain Garro, de también familia de comerciantes, era banquero, residía en París, en una hermosa casa, y cuando recibió o quiso comprar el caserío Frailene, claro, con el caserío no se iba a quedar, y decidió hacer una casa señorial. Y dijo que iba a ser francés todo, desde el parqué hasta el arquitecto y el modelo. Y así se hizo Villa Lolita, que efectivamente en muchos de los detalles de la escalera, el balaustre, los flores, incluso los ojos de buey que eran de la zona de abajo, recuerdan muchísimo el Petit Trianon, en las columnas o pilastras. Más que él debió ser Felicia, ¿no? Sí, al parecer su mujer dijo, vale, a San Sebastián a veranear, pero a lo francés. Y sí fue un Petit Trianon, tranquilamente en Ayete, que es la Villa Lolita. Este es un grabado que existió siempre en Villa Lolita y que sus descendientes, que son ahora familia Rius, que viven en Barcelona, lo siguen conservando en su casa. Este grabado mide como tres metros de longitud, y en él representa una vista de San Sebastián, vista precisamente desde Villa Lolita. San Sebastián seguía estando amurallado, si volvemos a hacer el recorrido, igual lo vamos a volver a pasar, para que se vea este sería el balaustre de Villa Lolita, y veríamos San Sebastián allí, amurallado al fondo, aquí abajo las casas del antiguo barrio de San Martín, las marismas, recubriéndolo todo, porque San Sebastián en el ensanche no existía, por supuesto, iríamos hacia la zona de San Bartolomé, y la zona que está sería ya como la calle, eso, la vaguada de Amara Viejo, vamos a decir. Esto se veía desde Villa Lolita. Bueno, Villa Lolita tiene una historia, pues toda ella, muy interesante, y nos relataba, en la última, vamos a decir, descendiente, Villa Lolita hubiera sido para mí, nos decía Patricia, desde Barcelona, porque siempre se retransmitió de mujer a mujer, y es efectivamente una foto, para mí muy histórica, en que están las cuatro señoras que fueron dueñas, que hicieron mucho por Villa Lolita, que la quisieron mucho y la disfrutaron durante muchos años, que están Felicia Alcaim Jauregui, la que vivía, la señora mayor, la que vivía en París y dijo que todo francés, su hija Dolores Alcaim Alcaim, que la tuvo a continuación, de ahí el nombre de Villa Lolita, Trinidad Fabra Alcaim, y por último, esta joven, que la vamos a ver luego ya de señora mayor, que fue la última propietaria que tuvo. Bueno, unas familias muy importantes de estas villas, nos hemos comentado que la mayoría eran villas de veraneo, se lo ocupaban, sí, durante tres meses, en aquellos largos veraneos de que disfrutaban, pero el resto del año quedaban vacías. Y entonces había unas familias que también se iban heredando a veces de generación en generación y que eran los guardeses. En este caso tenemos a la familia Urquía Arcelus, que fueron guardeses de Villa Lolita. Aquí además están, cuando trabajaban en Villatrelles, que la hemos visto antes, que era, pues bueno, él sobre todo era el chofer que tenían, de coche de caballos naturalmente, él se prefiaba de haber tenido el coche de caballos que había llevado la reina María Cristina en alguna ocasión, que se la prestarían, con su esposa y con sus niños vestidos estupendísimamente. Y aquí vemos ahora a la última que habíamos visto, aquella joven que hemos visto en la foto de las cuatro generaciones, a Trinidad, con su nieto Jaime en brazos y la familia de guardeses también, la última, Rosario, la última señora que fue guardesa de Villa Lolita con su hijo Javier en brazos y otro grupo de personas que al final, bueno, aquí están con todo el coche ya cargado, no sé si era que llegaban o que creo que se marchaban. Ya entrao, ya muy entrao el mes de septiembre, justo para empezar al cole. Y aquí los hijos también de los guardeses y los propietarios, pues bueno, en el verano de 1960 están los niños de los guardeses, tenemos a Rosamari y a Javier y tenemos a Patricia, esta niña que nos decía que está mirando que chiquitina, que nos decía que ella tenía que haber sido la siguiente propietaria y que ella no la ha sido, y hasta con el perro y todos aquí. Bueno, y esta es la urbanización, bueno, tras su venta hubo algún problema inmobiliario y tal, pero bueno, al final se construyó esta muy bonita urbanización. Este sería el emplazamiento, más o menos por donde está la zona de juegos de los niños, el emplazamiento que tenía Villa Lolita. Pero claro, Villa Lolita era otra, que lo más importante que tenía era el parque, que ahora lo vamos a ver. Aquí está Alchonea, que fue también de los Alcaen y pasó de ese primero de Ángel Gil a un hijo suyo, que se llamaba Siro Alcaen, que ha sido un historiador cronista de la ciudad y que escribió, bueno, pues los que les gusta este tema antiguo, hizo una descripción de la ciudad que se llama Iruchulo Sar Donosti Berri, que era el cambio, el Iruchulo Sar, el San Sebastián pequeñito amurallado, con sus costumbres, el paso a la San Sebastián ya del ensanche, a la San Sebastián balnearia, y ese cambio, que fue también, ahora vemos muchos cambios, entonces también escribió sobre ello. Y escribió también unas crónicas sobre el camino, lo que ahora llamamos camino viejo de Aldapeta, que se llama Alcaenvide. Ese nombre de Alcaenvide que lo tiene se debe precisamente a él, que al final, como decía, de su propio bolsillo tuvo que asfaltarlo y ponerlo en condiciones, porque no había quien pasara. Aquí vemos la antigua calzada de Aldapeta, que vemos efectivamente con la parte del espolón, y horadado por las ruedas de los carros, etcétera, se iban formando una andonada que no había quien pasara. Y este decía que aquello no podía ser, porque de hecho, la calzada vieja, lo que es el camino viejo, o Alcaenvide, se utilizaba también por muchos de los dueños de estas villas, precisamente desde Arba y Senea, solían subir por allí, hasta, por supuesto, Villa Lolita, los de Villa Belén, entonces era muy transitado y no lo debía arreglar el ayuntamiento y este señor, el ETR, al final lo hizo él, Alcaenvide. Este grabado es de la carretera Hernani normal, pero Alcaenvide queda detrás, era un camino mucho más estrecho que queda detrás de Villa Belén. Con lo cual, si la calzada estaba así, el Alcaenvide, nos podemos imaginar, como estaban, decían que se ponían hasta arriba de barro. Bueno, y este sería el parque de Basuerdi, que es el parque municipal que ha quedado en parte de lo que fue el parque de Villa Lolita. Estamos llenos, yo creo que sí que lo localizáis a la bajada de de Marianistas, entre Amaraviejo, se termina subiendo, precisamente a estas villas de Tejaos Azules que hemos dicho. con algunos ejemplares más que centenarios que quedan. Este es uno de los plátanos más antiguos o más grandes, por lo menos, que hay en San Sebastián, si no es el más. Esta es una secolla que también tiene más de 200 años, de luego, es muy grande. que la vemos así, no cabía en la foto. No obstante, ya, bueno, el que no tenga hojas en la parte de arriba quiere decir que tiene problemas de humedad, que con las construcciones seguro que han cambiado el suelo y no le va muy bien al árbol. Bueno, y aquí hacemos una pequeña, hemos estado hablando de todas estas casas de Villa Lolita, de Alchuene y de Villa Belén que vamos a hablar a continuación. y aquí estaría lo que es Alcainvide, ahora con escaleras, por supuesto que antes lo que tenía era una cuesta y aquí está el muro que separaba Villa Belén, que ahora vamos a decir de quién era del marqués de Valmediano, lo separaba de Alchuene y de Villa Lolita. Esta es una foto de los años 60 en que se ve perfectamente cómo era el muro de Villa Belén que todo el mundo se pregunta qué hace ese muro ahí. Esta, la torre que vemos al lado y que ahora no existe es la torre Alchuene y esa torre Alchuene no era más que la portería de Alchuene, que al principio no era una torre, era solo una casa de portería. Al parecer, este señor Siro Alcainvide se solía acercar hasta la casa portería que tendría un pisito alto y con unos catalejos miraba la bahía. su vecino que vivía ahí en Villa Belén consideraba que no era oportuno que estuviera mirando con lo cual dijo vamos a hacer un muro y vas a ver tú poco. Pero Siro Alcain, que ya hemos dicho que tenía también arranque, pues dijo yo para arriba subió. A continuación, el marqués de Valmediano que también tenía su carte dijo yo también subo para arriba y así hasta tres veces. Y así hasta tres veces parece que se salió con la suya Siro Alcain porque todavía la torre siempre sobresalía un poquito más. Seguía viendo el mar, seguía con el catalejo, al parecer Valmediano presumía que lo que miraba no era la bahía. Tenía un par de hijas jóvenes y dijo que no va a saber pero veía. Y hoy en día nos queda el muro de Villa Belén que no lo han querido quitar las monjas cuando se hizo la última remodelación dijeron que no. Que ahí se quedaba como recuerdo de una vieja disputa entre vecinos. Más de 140 años ese soberbio muro que desde luego les tuvo que valer mucho. Así, bien hecho. Bueno, y efectivamente Villa Belén empezó siendo pues una casa aristocrática una casa señorial también construida sobre un antiguo Arratolaene me parece que era el nombre. Casi todas venían de los terrenos de un caserío con sus pertenecidos y en ellos se iban construyendo. El que le hizo aquí fue el Marqués de Valmediano. Y en esta foto que estamos estamos en la plaza de Cervantes y estamos viendo la ladera de Miraconcha. Aquí todavía estamos en el año 1875 y Villa Belén que la vemos creo que la veis está toda aquí está Villa Lolita y abajo Villa Belén y entre las dos no hay nada o sea que hubo un tiempo antes del muro incluso. Esta es la plaza de Cervantes ya veis bueno el que está señalando ahora con la flecha es el actual Hotel de Londres que en aquella época era el Palacio Valda Mateum o Hotel Cursal que ya bajaban de ahí los primeros bañistas vemos allí el primitivo balneario por aquí ahí abajo en el Arenal y aquí la caseta de la cadena estamos exactamente eso en el inicio ahí arrancaría la calle EASO que todavía nos había abierto de esa manera y tenemos Villa Belén y arriba Villa Lolita que disfrutaba de inmejorables vistas bueno y aquí recordamos a Joaquín de Arteado y Echagüe que era nacido en San Sebastián y que ha sido bueno pues uno de los aristócratas que fue el de Villa Belén y que ha sido igual de los que más títulos ha tenido era el de la aristocracia antigua guipuzcuana entre otros títulos era señor del afcano y todos estos todos estos duque del infantado o sea era de lo más alto en la escala de la aristocrática Joaquín de Arteado y Echagüe Donostierra su escudo pero el hijo del consultor sí bueno la foto la poníamos del hijo del que lo construyó no del del muro fue su padre entonces esta familia que tenía Villa Belén y a partir del principio del siglo como de 1900 se traslada a veranear cuando lo hereda a su hijo Joaquín se traslada a veranear a Zarauz también tenía entre otros títulos el de el de Marqués de Santillana y por eso el nombre de este palacete que existía en Zarauz otra ciudad que ha perdido ese patrimonio de villas preciosos que era toda la playa de Zarauz entonces se hizo la casa de Zarauz y por aquí ya empezaron a alquilarla o a dejarla al menos para unas monjas dominicas francesas y por último ya en el año 30 lo compran las hijas de María Inmaculada es el colegio Villa Belén que sigue existiendo ahora ya dentro del proyecto Sumaldapeta mirad en esta foto se ve perfectamente Villa Loylita la casa también de portería detrás otra más que también la están modificando y delante el colegio Villa Belén y el muro asomándose también y al lado una ampliación que habían hecho y más allá reconocemos que como todavía sigue estando Aldamaenea Villa Eva luego Isa ahora Residencia Universitaria y esta es la vista actual la vista actual que bueno pues un poco más poblado allí asoman los tejados de Villa Lolita Villa Belén sigue igual y el muro también Aldamaenea ha sufrido más cambios bueno y pasamos a una casa muy emblemática que ha tenido mucha historia que está en la cumbre como su nombre indica en la cumbre de Ayete este era el caserío Chuchuene de los Churruca de ahí su nombre Chuchuene venía de Churruca hacia 1860 en una pintura de Vivier Petit de Marbelle que es al que le debemos muchos de estos cuadros en que vemos cómo era ya tenía esta forma estaba ahí en el alto las magníficas vistas desde ella entonces estos caseríos Balmaceda Calene y el Palacio de Chicoene va a comprarlos en realidad vamos a decir vamos a pasar la primera parte que fue Arbulu que era el sobrino y vamos a pasar a la propietaria que los tuvo que fue una mujer he dicho que han sido casas en las cuales han puesto muchos esfuerzos hombres y mujeres en este caso era una señora Martina Maiz Bagazgoitia que la tuvo y que fue con su marido José Blanc vamos a decir los fundadores de una empresa que todavía existe que era la fábrica la algodonera de Vergara de las aquellas industrias pioneras del país vasco José Blanc era su marido junto con unos socios pertenecientes a la comunidad judía de Bayona que eran pioneros también en este tema del textil fue los que empezaron con esta fábrica de géneros de algodón en Vergara que obtuvo muchísimos premios en distintas exposiciones compitiendo con los catalanes que eran los que los que competían en esto pero bueno el caso es que a la muerte de su marido de José Blanc fue su viuda Martina Maiz Bagazgoitia la que continuó incluso la que electrificó esa algodonera y luego ya en cuanto pudo se vino a San Sebastián a su casa de la cumbre a disfrutarla el tema está en que no tenía hijos y a su fallecimiento dejó la cumbre ese palacio que tenía con todos los terrenos que tenía que ya había hecho además un parque de recreo en ellos lo dejó para su alma y la de su difunto esposo y eso significaba que quedaba para la iglesia quien lo vendió y el siguiente propietario fue Emilia Bermejillo y Martínez de Negrete que estaba casado con Rodrigo Figueroa y que eran los duques de Tobar pero que dejó bien claro que la que lo compró fue ella porque ella tenía su fortuna propia que venía era de una familia de procedencia de las encartaciones y que habían hecho la fortuna en México en los Bermejillo y tenía una fortuna importante y la que compró como bien para Fernal suyo fue ella Emilia Bermejillo y este es el escudo de los duques de Tobar que es vele espose querer es poder que les venía muy bien sí y que sigue estando esto si lo reconocemos el aspecto actual que tiene la cumbre esta señora Emilia Bermejillo cuando entra empieza a hacer cambios ya era una familia más numerosa con hijos con niños y entonces lo que habían sido los caseríos que le circundaban un poco se convierte en lo que vemos ahora es obra del arquitecto Martínez Ubago que hace este estilo neovasco e incluso aunque no se han encontrado los planos también es el que va modificando la casa hasta que tiene este magnífico aspecto con que lo conservamos desde lo vemos ahora desde 1957 es propiedad del Estado español y como ha llegado hasta ahí bueno pues porque el segundo el sucesor de este marqués de Tobar falleció sin hijos en Tánger y a su fallecimiento él dejó en herencia en especial esta finca de San Sebastián en principio al Instituto Nacional Americano del Cáncer y en caso de que ellos no aceptaran el legado a la propia ciudad de Tánger el Instituto Nacional del Cáncer no lo aceptó y lo aceptó la ciudad de Tánger pero bueno les venía el legado un poquito lejos en San Sebastián y entonces empezaron a alquilarlo estamos ya en el año 1945 como residencia del ministro de jornada el ministro de jornada el que siempre se trasladaba en tiempos de la reina María Cristina solía ser el ministro de gracia y justicia se trasladaba siempre que estudia el jefe de gobierno vamos a decir en una ciudad fuera de la corte se trasladaba en el tiempo de María Cristina se trasladó y en tiempos de Franco se trasladaba y tenía su residencia aquí en la cumbre primero alquilados pero y al final con un intercambio que hicieron con la ciudad de Tánger para pagar los derechos sucesorios se quedan ya aquí y las fotos que las estamos viendo posiblemente están todas todavía con el mobiliario que dejaría el duque de Tobar es un mobiliario de época de estilo renacimiento español un poco pesado pero también estilo de como era una casa bueno en la actualidad tras bueno por supuesto ya en la democracia primero era del ministerio de asuntos exteriores termina siendo del ministerio interior y ahora es residencia de su delegado de gobierno en San Sebastián y además ellos tienen a bien tener una placa colocada en la fachada que pone que este palacio de la cumbre es depositario de los bienes del palacio de Miramar que salieron de palacio de Miramar y han venido a la cumbre que los tiene guardados custodiados esperando su regreso a su lugar es decir a Miramar estas son unas cuantas fotos algunos de los muebles perdón como vemos esta mesa marrococó esta no venían de aquí del palacio de Miramar sino de otro palacio que tenían en Sevilla que llegaron llegó a Miramar y de Miramar está ahí y al final termina que hay algunos añadidos hay muebles propios de la reina muebles incluso regalados por la emperiatriz Eugenia de Montijo o sea no sabemos en realidad el valor que tienen todos estos muebles porque algunos eran regalos como importantes como el último que vemos que era un regalo del emperador del Japón el famoso Sodana pero todo esto lo tienen guardado custodiado en la cumbre y aquí está veis todas las cosas de mucho valor artístico pero sobre todo histórico sin duda bueno y pasamos a nuestro palacio de Ayete una maravilla este sí que es patrimonio de la ciudad lo disfrutamos en el parque todos el interior el interior en este momento está cerrado alberga actualmente en la Casa de la Paz y de los Derechos Humanos y es muy antigua situada en la zona de Ayete antiguamente pertenecidos de una familia los Ayet que terminó dando el nombre a todo el barrio la adquieren los duques de Bailén en 1865 estamos viendo unas cuantas vistas pero lo que adquieren no es esta casa esta casa que conocemos actualmente en otra vista también inusitada que es el palacio como está pero sin los dos laterales sin los dos cuerpos laterales lo vemos nos parece de primeras lo vemos nos parece está igual que hace los cuerpos blancos son nuevos nuevos de 1912 eso es y así es como lo hacen en 1878 como pone en la fachada los duques de Bailén y lo que vamos a decir esto lo vemos en la parte dando hacia la ciudad y en este cuadro de Arruti lo vemos como estaba y lo vemos además con la bandera izada porque sería el momento en que estaría la reina María Cristina el palacio de Ayete contamos muy brevemente que muchos además seguro que ya lo saben porque lo hemos repetido fue de los duques de Bailén los duques de Bailén luego lo vamos a ver empezaron por hacer el parque que lo vamos a ver a continuación y en 1878 con un arquitecto muy bueno belga Adolf Ombrecht que había hecho su palacio en Madrid levantan este palacio que lo tenemos en la actualidad pero ¿quiénes eran los duques de Bailén? bueno pues de entrada Dolores Collado y Echagüe era Donostierra de una familia muy importante de aquí de tal manera que cuando hizo su casa de recreo no dudó de hacerla en su ciudad natal ella había sido amiga personal de Isabel II amiga fiel que la acompañó en el destierro y su esposo Eduardo Carondolet y Donado de primeras eran marqueses de Portugalete luego reciben el título de duques de Bailén bueno descendiente sobrino-nieto del general Castaños para enfrentarnos él fue el que fue precisamente a Viena con poderes totales para pedir la mano de María Cristina para Alfonso XII con lo cual la amistad fue siempre la primera casa que hice que visitaron en Madrid Alfonso XII y María Cristina fue su casa en Madrid y una vez ya que su palacio bueno lo de la casa pero era su casa entonces bueno el caso es que con esta amistad es de donde sabemos el por qué María Cristina empieza a venir a San Sebastián María Cristina queda viuda queda viuda de Alfonso XII con 28 años se murió de una tuberculosis le aconsejan que venga a tomar la brisa marina a algún sitio pero la costa cantábrica es muy grande la que hizo que viniera a San Sebastián fue su amiga que también estaba ya viuda esta señora que para entonces ya tenía ese palacio recién estrenadito llevaba estrenado nueve años o así y el parque que lo vamos a ver a continuación fue en el que estuvo vamos a decir que lo habían creado como hemos dicho antes de hacerse el palacio y estaban creando ese paraíso vegetal que es el parque de Ayete y ahí es donde vino la reina María Cristina seis años y ya desde ahí decidió quedarse y hacerse su propia casa en la de la duquesa de Bailén también se la ofrecieron incluso para comprarla para ella pero prefirió hacer su propio palacio y aquí nos ha quedado el palacio de Ayete para los donos tierras que luego diremos cómo llegó pero vamos a ver unas imágenes que volvemos a estar en ese archivo fotográfico del marqués de la Real Defensa que le vienen de José Brunet que son en la que vemos la gruta quiero hacer más fuerza fotos antiquísimas como podéis ver 1860 y pico y con una calidad excepcional porque José Brunet aparte de ser pues un empresario y banquero era fotógrafo amateur pero muy bueno al parecer y fue de los que tuvo el gusto de ir a Ayete cuando era de estos duques de Bailén y cuando todavía no habían hecho el palacio que conocemos hoy porque el palacio que tenemos ahí era el antiguo el que habían comprado ellos que eran de otras familias de Arnaz y Saleses que también era bueno pues un palacete vamos a decir pero mucho más sencillo que lo tiraron hicieron otro pero lo vemos aquí la gruta exactamente tal y como está sin estar cubierta de vegetación fotos que estáis viendo vosotros por primera vez no se habían visto nunca del palacio de Ayete o yo por lo menos igual alguno me dice que el sí pero el palacio de Ayete con el antiguo palacete al fondo en vez de con el actual de 1866 ya estaba desarrollada tal y como lo conocemos la gruta la cascada las estalactitas taladmitas y todo el circuito que vamos a ver ahora que tenía el agua dicen que les costó ponían en la prensa de la época que costó la realización de todo el conjunto de parque con el camino del agua con los estanques con la torre que ahora vamos a ver etcétera pues como el doble que lo que había costado en sí la finca fue un trabajo impresionante pero que mereció la pena le daban muchísima importancia una finca de 10 hectáreas con sí ah sí, claro fueron como lo que costó en sí todo este conjunto de estanques jardines etcétera como 300.000 pesetas de entonces como 3 millones y medio de euros actuales eso así eso calculaste esto bueno aquí tenemos como hemos dicho que lo primero que hicieron fue el parque aquí está la casita del jardinero en donde vivió Pierre Nucasse durante muchísimos años fue su obra maestra su obra completa junto con ahora vamos a ver con otro personaje muy importante está la casita tal y como está ahora en estilo pintoresco y estamos viendo ahora las dos personas que fueron los artífices del parque de Ayete Monsieur Eugène Convasse y nuestro Pierre Ducasse Bayonés afincado en San Sebastián vamos a ver cómo es el camino que recorre el agua en todo un sistema impresionante que va desde unos estanques ¿qué te pasa? ah bueno estamos hablando de las obras esta es el Bois de Boulogne o sea para cuando viene a hacer este parque Eugène Convasse a San Sebastián tenía una fama y había hecho unas cosas fabulosas este es el Bois de Boulogne hacemos simplemente un paso en París con esta cascada el Bois de Vincennes artificial también artificial o sea claro es que son juegan con parte con piedra natural parte con cemento pero verdaderamente que queda que el parque Monceau en París que también por eso los que lo hayan visitado nos recuerda un poco a la Plaza Guipuzcoa porque luego Ducas en la Plaza Guipuzcoa reproduce ese mismo método de hacer estas grutas artificiales y aquí tenemos la gruta la gruta de Ayete este sería que ya estaba como lo hemos visto en las fotos en Blanquineo el camino que recorre el agua sería el agua empezaría siendo bombeada a esta torre del agua lo que ahora le suelen llamar la torre de los cuentos bueno pues en realidad lo que tenía es un depósito arriba con una bomba de vapor que era la que accionaba todo ese mecanismo de aquí pasaba aquí en esta foto antigua a este estanque que sigue estando en la actualidad es otra foto muy antigua de la familia Casa Valencia de allí por otra serie de estanques va cogiendo el camino y empieza a bajar hacia la gruta ya que ha sido accionada y que tiene todo ese impulso aquí está cayendo por la cascada que a veces está en funcionamiento va cayendo a este estanque de ese pasa a otro más abajo inferior hasta que termina en unos depósitos que ahora están semi enterrados en la parte de Morlands vemos la entrada que tiene por abajo Ayete pero ahí estaban los estanques es una maravilla que esto funciona así bueno y estos pajaritos son los que se pueden ver en Ayete en una mañana que vaya uno a sacar fotos es una delicia que la debemos disfrutar es un parque romántico del siglo XIX conservado muy bien bueno la historia de este sigo solamente un momentito y digo que tras los duques de Bailen la siguiente familia que fue propietaria fueron los condes de Casa Valencia y fue a ellos a quienes el ayuntamiento de San Sebastián justo tras la guerra en 1940 con una historia que no la voy a explicar para no alargarme lo adquiere San Sebastián a estos condes de Casa Valencia que fueron los siguientes propietarios que son los que hemos dicho que hacen las dos laterales aquí tenemos la entrada de Ayete con los perros molosos que a veces igual no damos las cosas que tenemos cerca y que vemos a los niños que se suben en ellos les tiran de las orejas etcétera bueno pues esta es una obra escultórica de primer orden tenemos unos prácticamente igual en la galería de Uffizi y otros en el British Museum bien custodiados ahí los tenemos al aire libre igual no tan bien cuidados bueno y vamos simplemente a dar un paseo por el interior del palacio que durante unos años se ha podido o un año mejor dicho se ha podido visitar vemos en los dos laterales en las dos salas de ampliación que hicieron los condes de Casa Valencia hemos dicho que en 1912 estos dos y la típica distribución de una casa señorial del siglo XIX con las habitaciones de recibir los salones importantes en la planta baja y arriba serían por las habitaciones los dormitorios vamos simplemente ahí pasándolos esta pasa pasa esta remodelación que lo vemos tan bonito la realizó hacia 1985 me parece que es el decorador Donostierra Paco Aranaz Larraz esta ya es en la actualidad que hemos quitado las pinturas ya no están esta parte como estaba el comedor el comedor actual faltan ya las pinturas los objetos de plata todo eso ya no está puesto la escalera de honor tenía dos escaleras como tenían muchas estas casas la de servicio y la de honor que es esta así es como está en la actualidad se ha despojado de algunos elementos se ha introducido otros nuevos como unas luces LED etcétera seguimos no han podido evitar el poner las luces LED en esta en esta escalera histórica o del 19 sí bueno los dormitorios ahora hemos subido a la primera planta de esto no queda nada más que están convertidos los que son dormitorios todo eso no quedan alguna parte como despachos bueno y vamos a hacer simplemente un recorrido para los que los veáis qué personajes han pasado por Ayete personajes muy importantes como el duque de Berwick cuando no estaba el palacio por supuesto y aquí ya tenemos Alfonso XII que tampoco estaba el palacio pero cuando vamos a decir que se construye justo un poquito después es de donde ve San Sebastián recién acabada en San Sebastián la guerra carlista la segunda guerra carlista como hemos dicho luego de 1865 a 1912 fue los marqueses de Portugalete en el 83 estuvo otra vez Alfonso XII y María Cristina y luego desde 1887 que es el primer año en que viene la reina María Cristina hasta 1893 en que termina el palacio de Miramar es ella la que está diremos que la duquesa de Bailén mientras tanto mientras le dejaba el palacio a su amiga para que veraneara tenía otro que lo vamos a ver a continuación que es Puyo o sea que estaba cerquita bien comunicado se veían y esta es una visita histórica que tuvo el palacio de Ayete y yo creo que es la única vez que ha recibido a una reina casi de leyenda que era la reina Victoria de Inglaterra la reina y de imperatriz de las Indias era todo vino estuvo un día comiendo con la reina María Cristina y con de hecho aquí están los servidores que traía la reina Victoria para servir la mesa estamos en Ayete está sentada muy joven la reina María Cristina muy mayor la reina Victoria y la reina Victoria muy mayor había venido con su hija menor que era la princesa Beatriz que creo que estaba más embarazada en aquel momento y entonces da la circunstancia que iban a ser los hijos de ambas de María Cristina y de la princesa Beatriz hija de la reina Victoria quienes se casarían unos cuantos años más tarde serían Alfonso Trefe que se casa con Victoria Eugenia ya se habían reunido las consuegras vamos a decir sin saberlo los siguientes como hemos dicho serían los condes de Casa Valencia vemos en este retrato Ana de Osma y Zabala condesa de Casa Valencia retratada perdón un momentito decían con un aderezo de brillantes y esmeraldas decían digno de una soberana ella en Ayete muy bien plantada y fueron ellos su familia los que se vieron empujados a vender Ayete en 1940 al ayuntamiento de San Sebastián aquí estamos en una de esas fiestas aristocráticas que celebraban los condes de Casa Valencia los niños de los Casa Valencia eran bueno pues de las mismas edades que los infantes y con ellos compartían juegos los vestiditos así de blanco este chiquitín me parece que era el infante Juan es este este me parece que es Gonzalo Beatriz y Cristina las infantas y detrás una niña de los Casa Valencia bueno y este era cuando era una casa de campo tenía también pista de tenis como lo tenían las principales casas de Recrues cuando está en los momentos de iniciación del del lau tenis que le llamaban entonces y les vemos aquí sentados con los nuevos perros molosos bueno a partir de 1940 hemos dicho que a los condes de Casa Valencia lo compra San Sebastián para ofrecerlo como residencia veraniega para Franco es el nuevo jefe de estado y es el que queriendo perpetuar el recuerdo de los reyes también va a veranear en San Sebastián y durante todos esos años también 1973 hacía unas vacaciones más de tipo igual oficial y por eso los consejos de ministros etcétera en lo demás tenía el pazo de Meirás que tanta polémica sigue dando pero aquí los consejos de ministros y esas cosas eran aquí en la IET y pasamos bueno aquí a cuando se ha hecho la Casa de la Paz en el 2010 que es la última imagen que hemos visto y para no alargarnos pasamos a Puyo que hemos dicho que era también de los duques de Bailén que allí se trasladaba cuando venía María Cristina se trasladaba esta es un grabado muy antiguo en que se ven los principales puntos en esos saltos de San Sebastián aquí en este momento destruidos como ocurrió durante la primera guerra carlista Hayete en 1836 con muchas de aquellas caserías quemadas destruidas tenemos el fuerte de Puyo ahí ahí se va a hacer Puyo en el punto es un punto muy alto ahí se hace el caserío Merquezabal que va a ser otra de las posesiones que van a tener de Puyo estaría ahí en ese otro altozano y Hayete por eso ya veis que los duques de Bailén tenían Hayete y en el otro promontorio tenían Puyo bueno pasamos y vamos a ver quién fue el siguiente propietario de Puyo y este sí que es un tolosarra que prosperó en Argentina cuentan de este hombre de Pedro Ordoqui que salió de su caserío de Tolosa con una peseta cosida en la camisa y poco más pero el tiempo bueno a las personas fuertes como él pasando muchas penurias logró llegar a Burdeos en Burdeos se embarcó como dice de Polizón no lo sabemos o como logró llegar pero llegó a Argentina y entonces en Argentina estamos en esta época en que llega este señor era la tierra de promisión para los que querían tierras aquí en el País Vasco las tierras con el tema del mayorazgo eran pequeñas o se la quedaba el mayor o si no no había para todos este señor no es el mayor se marcha a Argentina y poco a poco y también ayudado por otros vascos que ya habían emigrado para entonces bueno pues no vamos a entrar en detalles porque la historia de Pedro Ordoquis para todo un libro le llamaban culo fierro porque podía pasar un día entero montado a caballo como los propios gauchos cabalgando por su hacienda era normal que tuviera que estar un día entero montado en el caballo para recorrerla porque logró tener una hacienda esta hacienda La María que vemos aquí que es como la quinta parte de Ipuzcoa esos son los de Tolosa por lo visto aquí lo bueno claro cuando volvió eran de los que volvían y volvían claro con dinero los otros igual no regresaban compró Puyo en 1903 aquí le vemos con su hija Loisa él con su esposa María Goyeneche con María Perpetua y Juan Pedro Ordoqui de los hijos que tuvo Pedro Ordoqui son dos de ellos que son los que vemos precisamente en esta foto los que se van a erradicar en San Sebastián y van a quedar aquí sus descendientes el resto están en la Argentina gracias a las redes sociales hemos entrado en contacto con todos y ahora tenemos ordoquis que están emocionados con la historia de su abuelo de su tatarabuelo según que generación sea de lo que hizo aquí es cuando está Pedro Ordoqui con una serie de personas celebrando creemos que es la boda precisamente de Loisa en su casa de Puyo Puyo le llamaban ellos en la casa familia y este señor bueno que seguía yendo y viniendo de Argentina por supuesto que la hacienda aquella no se podía dejar pero cuando estaba en San Sebastián quería era un hombre práctico y una comodidad que tuvo claro lo que tiene Puyo es que está arriba y que hay que subir y que entonces no había coches entonces lo que hace es hacerse un funicular muy parecido del estilo del de Higueldo no con dos coches con uno que lo inaugura el funicular de Higueldo es de 1912 este es del 15 entonces aquí está el funicular de Puyo en funcionamiento y es más como en 1912 también se inaugura el topo que ya es de entonces el metro de Donostia ya pasaba por ahí entonces logra que tenga una parada frente a su en su estación del funicular con lo cual ya todo derecho paraba ahí subía Puyo sin problemas es muy interesante y estas bueno la historia de Puyo luego ya es vendido vamos a ver estas son las magníficas vistas desde Puyo vale pasamos parque de Puyo que lo seguimos esto es lo que queda del parque de Puyo esta la nueva urbanización y la casa de reposo vamos a decir o de retiro que hay en Puyo que están con la obra misionera Jesús y María esta es la Beata Pilar Izquierdo aquí falleció la están beatificando estos eran muebles de los ordoqui que los cedieron amablemente curiosamente yo por lo menos no lo sabía que aquí está enterrado Monseñor Laboa que quiso ser enterrado ahí que lo cuidan estas monjas y seguimos y bueno como está en la actualidad es una casa de retiro rodeada de este parque y hemos dicho que había dos descendientes de ordoqui que quedan en San Sebastián uno hemos dicho que es el hijo de Pedro ordoqui Juan Pedro que es el que se queda con Puyo y la otra es su hija Eloisa y Eloisa convierte lo que era el caserío Merque Faval ya en el año 34 que se casa con el doctor Emiliano Ifaguerre lo convierte en esta preciosa villa que creemos que es también de Pablo Faval aunque no lo sabemos con seguridad que ha sido la casa de los Ifaguerre el doctor Emiliano Ifaguerre no podemos entrar en detalles pero fue una eminencia del tratamiento del cáncer fue el que desarrolló la cartilla antituberculosa perdón el tratamiento perdón he dicho del cáncer el tratamiento de la tuberculosis de esta cartilla antituberculosa fue para dar a conocer en los colegios a los niños que medidas y químicas se podían tomar para prevenir precisamente su transmisión y aquí lo vemos con su numerosa familia con su esposa con Eloisa Ordoqui y rodeado de su familia en su casa ya vamos a ver del paseo Colón porque aparte de esta villa Merquezabal que tenían para pasar el verano Pedro Ordoqui compró hemos dicho que compró Puyo con Merquezabal con Beroguchi pero también compró este palacio Bermejillo el palacio Bermejillo aquí tenemos un palacio en la entrada de Gros y luego lo vamos a ver perfectamente veis que estamos que estamos en el río aquí tendríamos delante paseo Colón y ahora vamos a ver cómo era la manzana aquí están las otras casas está incluso la portería que tenía y esto era el palacio Bermejillo Bermejillo ya nos ha salido hace un rato con Emilia Bermejillo que hemos dicho y Martínez de Negrete que es la que compra la cumbre bueno pues su hermano se compra este bueno se compra no se compra el solar de Gros a Gros a José Gros y que es este Francisco Javier Bermejillo y Martínez de Negrete Marqués de Bermejillo del Rey y es el que hace esta villa que hemos dicho esto es a manzana la ocupa en 1895 elige para hacerla elige para hacerla a un arquitecto de moda en San Sebastián que es Luis Aladrén y no nos vamos a hablar pero es el mismo que hace el casino es el que hace esta villa que vamos a ver unas fotos porque luego es la que compra Ordóquí y tenemos gracias a su familia tenemos estas vistas de como estas fotos en el libro hay más pero no da aquí pasa mira bueno aquí simplemente como hemos mencionado que era de Luis Aladrén para que veáis el palacio Bermejillo el aspecto tan parecido que tenía una villa desaparecida de Miraconcha la villa Aurora o villa Estibaliz bueno y porque como a veces no hacemos caso a los arquitectos se van tirando las cosas que han tenido gran valor la última villa que queda de Luis Aladrén en nuestra ciudad no está protegida lo digo por si acaso o sea que cualquier día desaparecerá como desapareció el palacio Bermejillo Villa Aurora que es la villa Dolorecho en Ategorrita que está transformada pero que ahí sigue este era aquí lo vemos muy bien como decían en la cabeza del puente de piedra el único puente que había cuando compra Bermejillo estos terrenos José Gros ahí hace su casa y estas eran otras villas que existían en esa primera línea de playa de Gros y bueno en 1926 ya hemos dicho que el palacio de Bermejillo lo han comprado para Eloisa Ordoqui y el doctor Emiliano y se hace esta casa la casa que llamamos de Eloisa que es una casa magnífica que ocupa la esquina y todas las demás que terminan ocupar todo el solar que había sido el palacio de Bermejillo bueno y pasamos a dos villas que para no confundir yo al menos digo en mi ignorancia que cuando me hablaban de Satrustegui siempre pensaba en la torre Satrustegui que es la torre de Higueldo que todos hemos conocido pero los Satrustegui en aquel momento fueron dos hermanos que no podemos contar su historia porque no estaríamos hasta las nueve hasta que nos cerraran pero son interesantísimas y vamos a presentar primero la que hizo Patricio Satrustegui la torre la hizo su hermano mayor Joaquín Marcos Satrustegui esta es Toquiéder verdadermente que vemos Toquiéder un lugar hermoso en Ategorrieta y no podemos contar la historia de Patricio y de su hermano Joaquín Marcos que fueron hijos de una familia de liberales de San Sebastián que durante la ocupación por los 100.000 hijos de San Luis que venían a poner el absolutismo otra vez en marcha de Fernando VII estamos en Fernando VII hoy estamos en 1823 esta familia que eran liberales de la sociedad liberal La Balandra el padre el padre había sido el director del periódico liberal el liberal se llamaba precisamente bueno pues cuando estas dificultades hacen que tengan que dejar todo y tienen que marcharse a Londres con bueno con el que hizo precisamente Toquiéder de unos meses o de un mes se tienen que marchar a Londres y precisamente este exilio va a marcar su destino precisamente por aprender inglés esta familia de liberales regresa a San Sebastián diez años más tarde en 1833 cuando hay una amnistía para estos liberales que habían tenido que salir pero volvemos a empezar porque inmediatamente empieza la guerra carlista con lo cual volvemos a estar en las mismas y es en ese momento en que estos dos hermanos Patricio que hace Toquiéder por el problema ¿eh? Patricio que hace Toquiéder y Joaquín Marcos se van a enrolar en la legión británica precisamente por esos conocimientos que tenían de inglés eso va a marcar también su destino y aquí tenemos vamos a seguir los pasos de Patricio que termina enrolando con 12 años en la legión británica en un barco de allí pasa intenta prosperar pasa a Londres pasa a estar con un en un castillo termina yéndose a Cuba y ahí empieza a mejorar su fortuna gracias a sus conocimientos que había adquirido precisamente decían yo no sé si llegó a ser ingeniero pero los conocimientos que tenía si era de ese estilo aquí tenemos su casa Toquiéder que ya la hace ya de mayor y vemos los terrenos que comprendía porque no solamente era esta casa con aspecto de caserío guipuzcuano sino los terrenos que llegaban desde la avenida Tegorrieta vamos a decir hasta arriba tenía el caserío también miralles y subía pues hasta la cima de Ulia vemos en la actualidad el camino que recorría y aquí un poquito de la historia aquí tenemos a Patricio de Satruste y Brice estos son los astilleros de Matagorda en Cádiz que también fueron no podemos desarrollarlo todo de la compañía trasatlántica del marqués de Comilla de la cual los hermanos Satruste fueron sofios junto con los Eizaguirre otros Eizaguirre fueron dos hermanos López dos hermanos Eizaguirre y dos hermanos Satruste los que forman esta compañía trasatlántica tenemos aquí el vapor general armero que es el primer barco a hélice ¿no es así? Español Español de la Marina Española que se desarrolló precisamente se lo hacen además en Estados Unidos y precisamente es Patricio el que lo desarrolla gracias a sus conocimientos de ingeniería y gracias a su conocimiento de inglés el encargado claro el barco que vemos abajo es solo para que veáis la diferencia hasta ese momento prácticamente todos los barcos que iban a vapor iban con la rueda como los barcos del Missisipe de las películas de vaqueros de paletas este era en un barco que llegaron los emperadores de Francia en una visita que hicieron a San Sebastián para que se viera cómo eran entonces los barcos vamos a decir y ese es el gran cambio emperadores quería decir Napoleón III y su mujer Eugenia Montijo bueno esta es la compañía primero López y Cía que se funda en 1857 estaban en Cuba vamos a decir y la compañía transatlántica que el esfuerzo de estos hermanos Satrustegui que uno con 12 años y el otro con 16 ya estaban enrolados eran simples esfuerzos por recuperar un estatus y una forma de vida mejor por poder progresar para su familia para la madre porque el padre también falleció en la guerra carlista para la madre y los hermanos que quedaban en San Sebastián habían salido con todo este tema habían quedado pues con unos medios más reducidos y ellos su afán fue precisamente el progresar y el recuperar ese estatus y mandaban y contaban sus penalidades hasta que bueno claro van pasando los años desde los 12 estamos ya en el 57 se ha formado y luego ya estamos estamos pasando los años ya Patricio es mayor Patricio se ha casado y hace por fin en su ciudad natal esta casa de campo Tokieder en Ategorrieta la que hemos comentado aquí lo tenemos este hombre que había sido un viajero incansable infatigable que cada en una semana recorría casi medio mundo en los barcos de un lado para otro aquí ya está había tenido una hemiplegia estaba postrado en su silla de ruedas pero bueno en su casa de Tokieder se encontraba mejor esta casa tuvo también un hermosísimo parque tenía también una especie de cueva vemos en la parte de arriba se ve Tokieder la casa y aquí abajo este grupo de jóvenes en esta cueva de Rocaya también y aquí tenemos a los hijos Patricio y su esposa Georgina Barrier tuvieron cuatro hijos de los cuales aquí vemos dos a Carmen y al pequeño a Jorge con sendas y paletas de tenis fueron pioneros en este deporte y aquí los vemos de hecho en Tokieder ya hubo una de las primeras por no decir igual la primera pista de tenis era se necesitaba un espacio grande pero sin embargo es curioso porque es un deporte que enseguida adquiere como mucha importancia y porque son las mujeres las que van a jugar dicen que es un juego más de habilidad y destreza que de fuerza y por eso las mujeres que en aquel tiempo por supuesto que no practicaban deporte se van incorporando bueno en 1897 tenemos a Carmen Satruste y esta jovencita que habíamos visto ahí con la raqueta celebra una gran boda en el Buen Pastor es la primera boda celebrada en el Buen Pastor que se ha inaugurado en el altar mayor y bueno es normal que fuera ellos los primeros que se casaran porque en el altar del Buen Pastor lo subvencionaron con los Satruste junto con los otros y los primos ya veis como quedaría el altar mayor que se quitó en el año el 53 y eso quedaría prácticamente como está en la foto vale bueno esta es la boda en Toki Eder bueno Carmen Satruste se casa con un joven Alejandro Padilla y Bel que va a ser un diplomático de una importancia extraordinaria aquí lo vemos el día de su boda y esta foto que tenemos aquí que a mí yo creo que es de las que más me gustan de todo el libro tenemos a este grupo de jóvenes Satruste bailando una escudancha en la pista de tenis convertida en pista de baile cogidos con los pañuelos los guateques del 1890 aquí tenemos bueno evidentemente este señor Alejandro Padilla tiene una larga carrera como diplomático va recorriendo distintos países este es el último destino que tuvo el máximo como embajador plenipotencial que lo tenemos con su uniforme de diplomático y su esposa en el primer destino internacional que tuvieron que fue en Londres esperando ser recibidos por los reyes de Inglaterra ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno a ver perdón pero no sé por qué ha salido esto así respiráis bueno ¿dónde estábamos? no queda mi tiempo para hacer bueno a ver no hay conexión a internet ya lo siento ahora ya a ver si volvemos a donde estábamos bueno pásalo y ya vamos así vais mirando otra vez las fotos corriendo me temo que que el poco tiempo que nos queda es que no lo pasa ahora ¿ya está? no, ¿cómo que está? ya me has llegado estoy en el comienzo ay, Jesús María estoy en el comienzo Lola pues pasa sigue pasando me queda por termino Lola Juanjo que sigas pasando no puedes despertar déjate prisa no, no otra gente se va Lola no sé si va a dar tiempo así aprovechan los que ya lo siento se les ha cortado la conexión ya estamos ya estamos si es una pena si es una pena si es una pena si por lo menos vemos el palacio ya estamos si por lo menos vemos las torres bueno sigue pasando vemos simplemente ya estamos ya hemos recuperado donde estábamos estábamos con Alejandro Padilla simplemente el palacio de Payabá en Lisboa que lo compra España gracias a su mediación para embajada una maravilla con las fuentes de Bernini que vemos y aquí le vemos ya a Alejandro Padilla con sus nietos ya mayor falleció en Toki Eder con sus nietos Alejandro y Georgina y un recuerdo que tenía de su estancia como hemos visto como embajador en Lisboa son esos azulejos portugueses que hizo traer y que colocó en el porche de su casa y pasamos al otro hermano Joaquín Marcos no por ello es menos importante pasamos esta parte Joaquín Marcos que hemos dicho que también tuvo esta carrera él como diplomático queremos recordar aparte de lo que hemos contado sobre su familia la importancia que tuvo para ahora que hablamos de negociaciones para la paz el convenio de Vergara el que acaba con el abrazo de Vergara entre carlistas y liberales él fue uno de los mediadores que allí estuvo su trabajo fue presentado en Inglaterra en la Cámara de los Comunes en el Parlamento Británico solamente recordar aunque sea esa parte de él luego fue diplomático por el mundo pero precisamente por esos conocimientos de inglés que había adquirido lo vemos al final Joaquín Marcos con su hermano entra también en la compañía trasatlántica ya son los años en que pifan a prosperar y recibe en 1877 de Alfonso XII el título de primer varón de Satrusteí que está en la familia en la actualidad y vamos a ver que cuando por fin se retira de sus trabajos que había tenido Joaquín vivía en La Concha tiene una casa en San Sebastián pero es cuando decide hacerse su casa en el cerro de Ulategui y aquí tenemos una foto también que no la habréis visto de cuando estaba la torre recién terminada 1884 vamos fijaros que pelada la cantera de Arbisqueta el castillo la torre recién terminada y esta torre pequeñita que era la portería también hecha en el mismo estilo vamos a pasar porque aquí tenemos a uno bueno vamos a decir que Joaquín Marcos a los seis meses de haber estrenado su torre se muere con lo cual el pobre poco disfrutó pero la hereda su hermano Patricio que ya tenía Tokieder para entonces esta familia Satrusti residía en Barcelona que era la sede central de la compañía trasatlántica con lo cual decían las crónicas que el castillo había quedado solo silencioso sin ningún ruido pero tuvo un habitante al menos durante una época de un verano un veraneo del gran duque Vladimir de Rusia al hermano del zar le calisalvo que era el comisionado que tenía la trasatlántica en San Sebastián le indica al gran duque Vladimir que había venido ya otro año a San Sebastián y le dice que la torre Satrustiki para pasar el verano fantástica y viene de Rusia si calisalvo aparte de ser el consignatario de la trasatlántica en San Sebastián era consul de Rusia les pone en contacto y viene aquí pasan ese fue un visitante ilustre y aunque tenemos muy poco tiempo no podemos dejar de mencionar porque decimos claro Joaquín Marcos cuando hace esa torre era soltero y no tenía hijos ni los tuvo tenía 70 años se muere a los 6 meses hereda a su hermano Patricio y su hermano Patricio vamos a decir que estaba casado con esta señora Georgina Barría y Labros le dimos la matriarca de todos los Satrustiki salieron de esta señora que nacida en Madrid pero de origen escocés aquí le vemos rodeada de sus cuatro hijos hemos dicho hemos hablado de Carmen que es la que se queda en Tokieder y sus hijos Enrique el siguiente que es aquí están algunos de ellos Enrique Antonio y el pequeño que era Jorge con sus respectivas mujeres y con 8 de los 30 nietos que llegó a tener en esta foto familiar ya la familia va creciendo de Joaquín Marcos que no tenía hijos ya tenemos aquí a Georgina que no podemos casi hablar de ella porque no nos da tiempo pero tenemos a otra mujer como siempre haciendo cosas por la casa siguió comprando terrenos en Higueldo para engrandecer la torre por supuesto que mantuvo Tokieder compró todos los terrenos en el antiguo donde luego se han construido las villas de Ondarreta que antes estaban ocupadas por la fábrica de Brunet y es todo el barrio de villas de Ondarreta participa en la construcción del buen pastor hace casas o las alquila para obreros para que el ambiente de Ondarreta sea un ambiente sano todo eso Georgina Barrié está enterrada en el buen pastor por el cual había hecho tanto y simplemente la recordamos ella fue también en la que la torre hace la capilla hace esa rotonda cristalada que vamos a ver todas esas cosas son de ella si da tiempo sí esta es una fiesta de las muchas que se celebraban fiestas benéficas de vascas con atracciones y con estas niñas vestidas de vasquitas que son miembros de la familia que atendían y que se recaudaron muchísimos fondos para atender o la Cruz Roja etcétera obras benéficas que era la forma en que se obtenían fondos aquí vemos posiblemente la última fiesta benéfica que asistieron los reyes porque la reina se muere aquí está María Cristina la reina María Cristina la reina madre junto con Victoria Eugenia con el abrigo con las pieles a la moda las dos reinas asistiendo y con precisamente Alejandro Padilla y Bel que claro era cuñado de los que vivían en la torre por lo tanto ahí estaba recibiendo como buen diplomático esta es otra fiesta benéfica muchos años más tarde esa estábamos en el año 28 esta es en los años 60 es organizada por otra generación de Sartrusteguis pero también en este caso para obtener fondos para una guardería y bueno aquí vemos como los Sartrustegui habíamos dicho que había empezado solteros y sin hijos para qué quería tanta torre miremos como esta fila que van todos viviendo ha sido punto de unión de esta familia ha sido la torre y aquí se celebran los centenarios esta es la celebración del centenario de la torre en 1984 había crecido la familia aquí se explica muy rápidamente bueno estas son ya las vistas actuales verdaderamente este palacio de estilo renacentista neorrenacentista inglés se conserva en el interior muy bien decorado en el interior decían que lógicamente Joaquín Marcos tenía un gusto inglés porque era lo que le había tocado por educación y por vida y entonces lo decora con muchas maderas que se ha conservado maravillosamente hasta el momento actual entramos dentro y damos un paseo por las salas de la planta noble el comedor su chimenea una sala de estar que se accede desde esa terraza que hemos entrado esta terraza con las vistas maravillosas la sala con los muebles que trajo Georgina Barrié con esos muebles lacados la capilla que también la hizo Georgina con las imágenes de San Jorge San Patrício y la Virgen del Carmen nombres de tres de sus hijos aquí precisamente sobre la chimenea una terracota con un busto de Georgina Barrié y la rotonda cristalada para que entrara bien el sol y las vistas de la bahía que sigue siendo la sala de reunión de esta familia y la biblioteca con la curiosidad que la sacamos ahora que esta biblioteca que se guarda en la torre empezó siendo el guadarnés del duque de Osuna que no podemos hablar de él pero en el libro hablamos de él el aristócrata más derrochador terminó arruinado y vendiendo hasta la biblioteca sus ofesores pero está ahí curiosamente él lo usaba para guardar arneses y aquí tenemos al último varón de Satrustegui ingeniero como sus antefesores que ha fallecido hace unos pocos meses retratado por su hijo el gran pintor Rafael Satrustegui la torre en la actualidad con su pista de tenis rodeada de vegetación termina de pasar y pasamos a las torres Arvide porque las torres Arvide fue otra cosa que hizo Jordina Barrio y le daba tiempo para todo y fue estas torres del paseo de los fueros las construyó en 1903 ella en principio creemos que para habitar ella pero unos años más tarde sin llegar a estrenarlas la vendió a una familia de Irún la familia Arvide de ahí el nombre que ha tenido a partir de entonces siempre los hemos conocido como Torres Arvide en el paseo de los fueros y aquí está precisamente la última señora que vivió Eugenia Allende rodeada de sus nietos hacia 1951 en la capilla familiar tenemos aquí una boda porque tenía capilla y entonces era costumbre el que tenía capilla podía celebrar allí sus bodas y en el momento en que se decide tirarlas estas se salvaron se salvaron como trasladadas unas torres trasladadas como muy bien sabéis al parque de Miramón tras su venta por la familia Arvide una vez del fallecimiento de doña Eugenia en la caja de ahorros entonces municipal con su presidente que era Nicolás Lazarte que hizo muchas cosas entre ellas precisamente la Fototeca Cucha también hace ese traslado a Miramón este es el momento de traslado y aquí están muy diferentes de los tres edificios que tenían las torres solamente se conservan dos y simplemente eso pasa de los tres edificios que son los tres edificios aunque no se tiene constancia porque no existen los planos las similitudes ya veis que son más que evidentes como las gárgolas los pináculos solamente un momentito vamos a pasar el pinar que es la obra de un mondragonés oña tierra a la vez que es José Vergara Jauregui Resusta que no solamente es el autor material del pinar sino también intelectual él lo diseñó estos bofetos son suyos en el cual hizo este pabellón de estilo italiano con sus bofetos lo hizo el arquitecto Luis Elizalde pero tanto el parque que había empezado a diseñar desde antes con estas estatuas italianas que recuerdan completamente un jardín italiano que estamos viéndolo pasar está escondido allí en Loyola y es una maravilla de verdad como parque y como pabellón de una belleza con unos árboles que tienen el siglo cercana aquí tenemos a la familia Vergara Jauregui a José Vergara Jauregui que bueno no hemos dicho que este señor le venía de la unión cerrajera de Mondragón y por eso luego de ahí le venía su fortuna vamos a decir porque sus abuelos eran los que habían desarrollado esta gran empresa pionera también de la industria guipuzcuana a José le sigue su hijo José María aquí lo vemos con su esposa Ana María Satrustegui de esa familia Satrustegui y rodeada de sus diez hijos que los tenemos aquí a muchos de ellos en este jardín italiano en este pabellón italiano que se conserva algunos lo habrán visto en una serie de televisión en Guasen que se ha rodado también allí los árboles son una maravilla la riqueza del arbolado es fabulosa por ejemplo este cedro que tiene 25 metros de diámetro debajo de sus ramas es una maravilla fue el sueño de un hombre y se conserva esta es la entrada del Pinar y vamos a terminar solamente con dos palabras de la Villa San Martín en la Plaza del Funicular esta casa la hizo el arquitecto Martínez Ubago para Evaristo San Martín que es uno de los que desarrolla el Parque de Higueldo y aquí les hemos sacado no solamente con el funicular de Higueldo sino con el de Archanda del cual también fue el promotor estamos sacando unas cuantas obras del arquitecto Ubago muy importantes en nuestra ciudad y esta casa que había hecho Evaristo San Martín de ahí su nombre en la Plaza del Funicular el siguiente propietario que tuvo fue el multimillonario joyero parisino Luis Cartier que aquí vemos la joyería de la Ruiz de la P y por eso lo tuvo durante muchísimos años aquí vino que fue ponemos Cartier el primero que hizo un reloj de pulseras tanto que eran todos de bolsillo y en el año 1986 hubo una pareja que fueron Ángel Osma y Milagros en la Tarriaga que lo adquirieron para poner en él un subrestaurante un restaurante de comida tradicional pero que enseguida se hizo un lugar en la gastronomía de San Sebastián tan prestigiosa y que lo han tenido hasta el año 2007 aquí lo vemos con un grupo como veis de actores porque fue un lugar al cual acudían muchas de las celebridades sí, sí Richard Gere junto con Ángel y su esposa la pareja de Snabel y aquí lo vemos en la actualidad hasta el 2007 fue un restaurante súper prestigioso y en la actualidad es una casa particular con muchas obras de arte y me vais a perdonar porque hemos terminado muy tarde os damos las gracias de todo corazón por haber venido gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.